Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ante todo, feliz año. Después los amigos me echan la bronca porque dicen Joseba, es que tienes que felicitar el año, tienes que felicitar las Pascuas, tienes que felicitar todas estas cosas. La verdad es que yo no soy muy de espíritu navideño, pero sí soy de temporada y la temporada ya está en marcha y por lo tanto os deseo feliz año, felicito el año y sobre todo que tengáis una buena temporada. Decía que la temporada está en marcha porque ya rueda el Tour de Unander, también está San Juan, estamos en puertas de esa vuelta a Valencia y sobre todo lo que hemos tenido es un invierno de pleno, un invierno en el que yo creo que el Cicocross nos ha ayudado muchísimo un Cicocross en el que cuando pensábamos que los Van der Haar, los Iservi y compañía nos estaban dando un verdadero espectáculo, pues llegan los tres artistas, llega Van Der Poel, Van Ayer y Pitcock y al final nos dan un espectáculo doble que nos han tenido. Pues prácticamente todo el fin de semana con esas dos pruebas de sábado y domingo en la que continuamente hemos estado pegados al televisor y hemos estado pegados a la pantalla viendo cómo han ido las carreras. Un espectáculo. El espectáculo igual que el de Calpe. Cuando digo Calpe digo el Mediterráneo y digo esa zona alicantina donde lo que hemos visto es a todos los equipos concentrados, equipos que ya se han puesto en marcha, hemos visto los test, primeros entrenamientos, primeros resultados y ahora es tiempo de presentaciones. Lo ha hecho Ken Farma y también lo hizo la semana pasada Caja Rural. Un Caja Rural que se presenta con una plantilla bonita, una plantilla de aproximadamente 23 corredores y una plantilla con juventud y sobre todo también ya con veteranía y ahí es donde quería llegar porque hoy nos acompaña y hoy está con nosotros en este Insight de Ciclismo a Fondo. Julen Amez, ¿qué tal? ¿Qué tal Julen? ¿Cómo estás? Hola Jochoa, buenas tardes, muy bien. Bueno, feliz año también igualmente para ti y para todos. Y nada, pues aquí de puesta a punto para el cuyo de esta temporada. Estamos por las muñecas de concentración con el equipo y todo marcha bien y con ganas de arrancar. Muy bien, decíamos en esta previa, estas primeras impresiones que hemos compartido antes de grabar que un buen invierno para entrenar, sobre todo lo decimos nosotros, ¿no? Tú de Estella, yo vivo en Vitoria, pero un invierno y además que os habéis escapado en el momento justo porque ahora aquí tenemos nieve y estáis fenomenal por ahí por las muñecas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo soy que me gusta estar en casa, que me gusta aprovechar el tiempo de casa ya que luego el resto del año estamos de aquí para allí. El mes de diciembre prácticamente ha hecho bastante bueno. Hay un vídeo de tres días contados y yo he librado a diario los entrenamientos. Así que cuando llega el temporal, nos pilla aquí con el sol y 20 graditos, pues no nos podemos quejar. Oye, Julen, presentación el otro día del equipo. Comentábamos eso, ¿no? Esa veteranía, esa juventud, también con el equipo Sub-23, un proyecto este, el de Caja Rural Seguro RGA. Pues con ese pasito adelante, ese susto, ¿no? Comentábamos, esta misma conversación la tuve con Juanma el año pasado en el momento en el que se dieron esas invitaciones para la Vuelta Ciclista a España, donde él hablaba de tranquilidad, donde él hablaba de sus esperanzas y lógicamente ese acuerdo que habría de rotación en el cual este año ibais, bueno, todo apunta que podéis estar en la Vuelta Ciclista a España. Para ti un año yo creo que también importante, ¿no? Un año, ya sexto año, en la categoría profesional y, bueno, yo creo que tú estás en ese grupo de veteranos o por lo menos yo te pongo en ese grupo de veteranos. No, sí, sí, me incluyo, me incluyo. Al final, seis años ya en el equipo y, como dices, los roles de veteranía pues van llegando y toca. Toca un poco joder responsabilidades cuando toque y también estar de cara y ayudar a los chavales más jóvenes. ¿Cómo está el equipo, Julen? ¿Cómo está configurado ese equipo de este año? Bueno, pues ha habido las incorporaciones del equipo filial que han pasado tres estallers y creo que son dos chicos que van a dar ese punto de velocidad. Esas son las incorporaciones, cinco cifras nuevos. Y el resto del equipo sigue, bueno, es un equipo joven con mucha gente de casa y no sé cuánto nos habla del filial pero que han pasado por el filial pero el 90% de los corredores de la cantidad profesional han pasado por el filial. Sí que es cierto que el año pasado con esa ausencia del equipo en la Vuelta a España pues mucha gente llegó a pensar que quizás el equipo podía estar en peligro y que el proyecto podía estar ahí un poquito en la cuerda floja, ¿no? A nosotros desde luego que de manera yo creo que además sólida pues bueno, Juanma nos lanzaba esa esperanza de que el equipo continuaba de que el equipo continuaba sobre todo pensando en este 2023. ¿Cómo han sido esas primeras charlas con el equipo? ¿Cómo está ahora mismo el espíritu del equipo? ¿Cómo arranca? Bueno, sobre todo como bloque, ¿no? En esas charlas generales ¿Cómo habéis encontrado en la concentración al equipo? No, el equipo está al 200%, ¿no? Está muy ilusionado, muy motivado con los resultados que hubo ya el año pasado de vernos ahí en el ranking y con ganas de escalar más, ¿no? Se respira muchas ganas y mucha ambición. ¿Y en tu caso? ¿Cómo llega el año? El año pasado pues no tuve deportivamente ni mejor año pues por circunstancias que al final no me permitieron rendir al nivel desesperado venía de hacer un buen 21 y con ganas de sobreponerme, ¿no? Soy el mismo ciclista físicamente ahora yo me encuentro recuperado al 100% y volver a demostrar la carretera que aquí estamos. Sí, porque el ciclismo al fin y al cabo había un director en su día a mí no me gustaba nada cuando me lo decían, ¿no? Pero el tren pasa solo una vez, ¿no? Una expresión que nunca me ha gustado. Creo que ahora esa posibilidad que hay de resarcirse, de venirse arriba, incluso de darle la vuelta a la situación. Hablabas del año pasado, la temporada pasada, de difícil. Este año más si cabe con ganas, con ganas de arrancar. ¿Cómo va esa planificación? ¿Vas a empezar fuerte? ¿Estás en el segundo grupo? ¿Todo pensando en un poquito más adelante? ¿Cómo está ahora mismo la preparación de Julio en la mezqueta? Bueno, pues personalmente venía aquí un poco a arrancarme todas las cosas. Primero ustedes, verte con datos reales y jugar un poco con la gente del equipo como estoy. Y la verdad que me estoy encontrando muy bien, básicamente, y creo que voy a poder empezar el año a un buen nivel. ¿Y arrancas ahí? El calendario que tengo en principio era con Mallorca, con luego después Murcia, Almería y Andalucía. Así que es un calendario para que si estoy bien realmente, voy a ir a Murcia. Oye, tú que ya eres veterano, que arrancaste allí por el 2016, esta vida profesional. Yo hay algo que me gusta preguntar, sobre todo cuando cuando hacéis referencia a ese arrancar bien, a ese arrancar sólido, es que se arranca muy fuerte. Se arranca muy fuerte. O sea, la gente anda, yo estoy viendo Dunander en la tele a las mañanas y me estoy quedando pues es que flipado a la velocidad que se va. Las imágenes son exactamente iguales que las de cualquier carrerón por ahí con los equipos bien armados, una tensión brutal, unos sprints desde lejos, bien orquestados. Decir ahora que vas a Mallorca no era como cuando íbamos nosotros, que ibas con el culo como una pandereta y vas a verlas venir y a poder ser a ver si te dejaban solo correr en el circuito. Yo creo que ahora, ostras, todo apunta a que tenéis que llegar bien. Ya se ve en cualquier carrera que vas que todo se lucha, cualquier puesto se lucha, cualquier punto se lucha y eso se refleja en la carretera, la velocidad que se va, tuvimos esas palés y si no, pues se pasa a casa. No, como quien dice, si no está realmente bien, la carretera te pone en tu sitio y de ahí, pues bueno, pues no queda más que seguirme en el pasante, pero, pero, bueno, voy a encontrar un golpe de pedal y vamos a ver realmente dónde estamos. Bien, quienes te hemos visto correr desde hace ya, desde hace ya años y vamos, conocemos un poco, déjame que de un poquito marcha atrás, vamos a hablar de eso, sobre todo de ese salto al campo profesional, sobre todo porque ya no solamente, y me imagino que en tu persona, sino también en el ciclismo, hacíamos referencia a esos ritmos de inicio de temporada, pero yo creo que la globalización del ciclismo y todo en general ha cambiado muchísimo. ¿Cómo recuerdas aquel paso de Julen al campo profesional? Aquel primer salto y además, en tu caso, un salto importante, bueno, y aquella presencia, también en tu primer giro de Italia y cosas así, ¿cómo lo recuerdas ahora ya desde la distancia? Hombre, la distancia y con los años que he ido cogiendo experiencia, pues, perdido, estaba en su día, estaba en su día perdido, no sabía realmente si iba a venir, pero casualidad que tenía patas y realmente, pues, algún día conseguía que se me vería por ahí, pero, pues, desde todo, desde un poco de la alimentación, de entrenar, pues, hacías porque te mandaban, yo no le buscaba la lógica a nada, yo hacía lo que me mandaban y punto, no me paraba a pensar en nada. Y, pues, casualidad, eso es lo que te digo, que físicamente me respondía y en alguna carrera, pues, pues, pude lucir un poco y ahora, pues, desde un punto de vista con una experiencia más veteranía, tú le buscas un sentido por qué, un poco la lógica y que no intentarlo dar pasos en falso, estás pisando poco a poco, pero, pero quizás es eso también, igual estamos perdiendo un poco la intuición, el, digamos, la espontaneidad, no sé, ¿no? Quizás porque, porque es cierto que tus primeros años lo que te veíamos es eso, ¿no? Un corredor, bueno, siempre has sido un corredor valiente, ¿no? Y que te hemos visto luchar, yo recuerdo el año pasado en esa Itzulia también en la, en la fuga que os trincaron a poquito de meta y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, habéis hecho cosas, yo creo que esa espontaneidad y demás, ahora es verdad que está todo mucho más controlado, ha cambiado mucho el ciclismo, ¿no? Yolen. Bueno, más controlado, sí, al final la globalización, como dices tú, está todo mucho más controlado, ¿no? Pues sí que tienes esas etapas que también pasó unas cuantas, también recuerdo yo la primera etapa de vuelta a la policía que llegó la escapada, en esa etapa de la Itzulia pues al final pues por A, por B, por C nos llegamos y no llegamos, pero creo que la oportunidad la tuvimos. Entonces, bueno, pues sí que sigue habiendo oportunidades para los oportunistas, porque claro, dar cuenta con el día es muy difícil, pero bajo el control que hay, realmente si te paras a pensar, sí que sigue habiendo esos días. Yo sobre todo le doy mucho mérito y eso lo he hablado con, en vuestro caso además, bueno, lo que refiero a vosotros, tanto con Juanma como con Florin y compañía, ¿no? Sobre todo el mérito que tiene el equipo porque no nos cansamos, ¿no? Y sobre todo cada vez que leemos y nos informamos y vemos como los equipos World Tour, o por lo menos una parte importante de ellos está creciendo muchísimo, ¿no? Crecen muchísimo, crecen en infraestructura, crecen en muchísimas cosas que eso al final lo que les genera es potencial, ¿no? Y lo difícil que es sacar un equipo como puede ser en vuestro caso, ¿no? Porque, pero al final, porque a lo que nos tenemos que referir es que tenéis que correr en la misma carrera y tenéis que estar en la misma carrera, por lo tanto, tú decías antes, hay que ser valiente y tenemos que intentar aprovechar, pero es una pena luego que por una cosa o por otra, pues al final no puede ir a, o sea, una fuga que puede llegar y no llega, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que hay que darle mucho valor a todos esos movimientos, ¿no? Y cuando la gente dice, bueno, una fuga consentida, ¿no? Estamos viendo un Euskadi, estamos viendo un Caja Rural, estamos viendo tal, no sé qué, en nuestra época eran otros equipos, no siempre ha habido eso, pero el mérito que eso conlleva. ¿Sentís vosotros esa diferencia entre los, digamos, una parte de equipos World Tour y vosotros dentro del del pelotón? A ver, una pequeña diferencia, a ver, en cuanto, primero, en estructura sí que la diferencia es real, ¿no? La estructura y la potencia que tiene un World Tour con un equipo de nuestra categoría, pero bueno, luego te pones ahí en la carretera y si puedes, o sea, sí que se hace, hay veces que en los World Tour, la gente de World Tour ha pasado, hace de menos, ¿no? A los equipos conscientes, pero al final es la persona de uno en el que si tiras de carácter que vamos a empezar en el World Tour y si nos tenemos que aganchar aquí, pues nos aganchamos. He visto muchas discusiones y se acartan los dientes los projuntis que nos tocan muchas veces, pues porque hay veces, hay leyes no escritas que se piensan que las tienes que dar por hecho y eso no es así, la carretera es para todos y está para todo. Muchas veces pasa pues cuando se hace una fuga, ¿no? y cierran la carretera pues un equipo como nuestro que en este caso lo acuerdan que sí o sí hay que estar en la fuga y llegan los World Tour y de repente cierran la carretera estrecha y ya no pasa nada, no, no pasa nada y ¿por qué? ¿por qué lo digas tú, no? Y sales por la hierba porque sales por la hierba porque no te dejan pasar por la carretera y todavía tienes que aguantar que te chillen y que tal. Pues al final tiras de carácter y mira, yo aquí te arranco, si quieres venir a por mí aprietas, pero aquí aquí te arranca la máquina y entonces pues bueno, hay cosas que hay veces esas circunstancias que generan un poco de impotencia, ¿no? ¿sabes? Pero bueno, que resurgimos y cuando podemos estar esto. Yo creo que sí, sobre todo el premio a la veteranía, decirte que eso también ocurría hace muchos años, es verdad que sobre todo yo creo que las jerarquías además yo creo que más que por poder jerárquico de potencial del pelotón era más geográfico, ¿no? Es decir, en Italia se corría de una manera, aquí se corría de otra, unos tenían más fuerza en unos sitios, otros en otros, si no se discutía por el frío y unos querían parar la carrera, otros lo hacían después pues porque les interesaba llegar al sprint, bueno, cosas de esas que han ocurrido siempre y seguro que nos daría para mucho, pero bueno, para eso estáis también un poco los veteranos y que al final sois el verdadero reflejo de los jóvenes. Antes he hecho un par de veces referencia a la Vuelta Ciclista a España, ¿cómo veis este año la posible participación? ¿Podemos decir que Caja Rural Regia lo tiene más o menos asegurado? ¿El mensaje que os lanzan desde el equipo es ese? Bueno, desde el equipo no dice nada en el año pasado sí que no te leo estar fuera porque bueno, pues si te vas a pensar igual por métodos deportivos y demás sí que deberíamos haber estado, pero bueno, no nos imprime a nosotros y nos tenemos que centrar desde el principio de temporada de este año en demostrar la cartera que tenemos para poder estar y conseguir una golita. Entonces, desde el equipo ya digo y no seguro nada porque no hay nada seguro. Bueno, de todas formas acabamos de ver el recorrido ya lo tenemos ya impreso, pasa por Navarra, vaya tapones, va, increíble, la gente que no conozca la RAO se va a quedar asombrado, bueno, de hecho ya publicaron un vídeo Perico y Indurain subiendo la RAO el otro día en los perfiles de la vuelta a ver es que es un puerto RACO, yo de hecho vi una lista de RAO rankings con un coeficiente de los puertos más duros que hay y la RAO pero recordad que estaba el segundo el primero estaba el portet y el segundo estaba la RAO y luego Turmalet y demás están por debajo de la RAO es un bicho terrible yo de vez en cuando cojo el coche y voy para aquella zona y te quedas asombrado de lo cerca que tenemos y que sea tan desconocido entonces va a ser bueno para promocionar esa zona vasco-navarra francesa que la gente se va a quedar encantada la verdad la verdad es que sí me alegra mucho que digas esto porque nosotros tenemos el gran privilegio de tener eso el Turmalet a tres horas de casa pero es verdad que yo recuerdo aquel duelo entre Froome y Nairo en la piedra de San Martín cuando la gente la gente fue hacia aquella zona y decía pues si es que esto es maravilloso y tal pero es que parece que aquel 96 y si no recuerdo mal con la petada de Miguel en la etapa famosa de la RAU que llegó a Villava como que ha pasado un poquito como de puntillas por el ciclismo y yo que tengo cierta relación con Víctor Andueza organizador de las pruebas de aquella zona de cicloturismo es que yo lo puse además en redes yo creo que el Turmalet este año en la vuelta es el telonero de la RAU porque estamos usando una súper etapa del Turmalet que sí que muy bonita pero lo que se van a encontrar en la RAU es un verdadero un verdadero etapón o sea la RAU es durísimo y yo creo que además en ese acumulativo o sea la vuelta a España este año tiene o sea quien decía que la vuelta eran pequeños repechos al final para que se viese por televisión explosividad creo que ese mensaje este año lo pueden dejar en un cajón porque estamos ante una vuelta muy muy dura y por eso te decía porque luego también con el tema de Lecumberri que también está presente este año yo creo que bueno pues para una barro para una barro como tú yo creo que un aliciente independientemente de la dureza que tenga al final es una vuelta muy dura no, sí, sí al final yo verme que pueda estar en la salida de una vuelta a España que vaya otra vez porque sería creo que no pude disfrutar porque el año del COVID que ya salió de la etapa y pasó por casa pues bueno como estaban las sustancias con el público pues no se pudo disfrutar de esa manera pero ya me veo la tesitura después de haber hecho una vuelta posterior con el público por ahí por las carreteras de casa que pasa por casa con luego la etapa Lecumberri y con con la etapa del del entrante de la de la RAU o sea la de Turmanet más la de la RAU más la de Lecumberri y va a ser un tridente y seguro era allí que se me oliza hasta la piel desde ahora solo con imaginarme son ya sabes qué para soñar pues y luego las características es que el diseño de la etapa de Lecumberri creo que es un diseño muy bueno ya el día consecutivo para que para que llegue una posible o sea que el diseño de las etapas para mí que encaja perfectamente entonces para que sea un buen día de espectáculo espectáculo a ver seguro y estoy convencido que que si estáis en la vuelta que yo ahora mismo desde mi humilde desde mi humilde opinión yo creo que que si vais a estar pero desde luego que sería sería maravilloso para para el equipo porque al final yo creo que que cuando la vuelta pasa por digamos por casa ya no solamente del en tu caso como como corredor de casa sino también por por casa del equipo hay hay algo especial no hay una motivación extra y que sí que va a ser duro que va a ser un tridente como dices una época pues bastante dura tres etapas durísimas pero yo creo que la motivación o por lo menos ser protagonista bueno pues al final yo creo que el ser protagonista o sea ser protagonista también yo creo que es parte de ese guión que tenéis que seguir vosotros como como equipo oye antes comentabas el tema de lo de las pruebas que habéis hecho test y tal no sé qué cómo arranca ya el equipo en general qué corredores están bien qué corredores vamos a ver a las primeras de cambio ya por delante hay una lista de digamos ya de elegidos o tenemos que esperar a verlo en las carreteras bueno la gente al final muy aplicada todos venimos con muchas ganas y es importante empezar bien el año sobre todo sentirte con buen golpe de pedal porque todo lo que empieza bien o sea si no luego vas a contra pie entonces todo lo que venga por delante eso que íbamos cogiendo y pues gente no sé este Prades Barceló Luis Sergio van a estar durante el tiempo empiezan ahí en en Valencia este domingo así que ahí va a ser la primera pues también oye en cuanto a material bicicletas cambio de ropa tenéis como tenéis el tema bueno material la verdad que estamos muy contentos con el material que estamos utilizando ya tenemos los bicis de correr listas que hemos probado el recorrer repuesto que nos seguimos con el MR así que vamos a cambiar ruedas que nos lleva visión hemos metido también el Shimano nuevo de 12 velocidades y luego de de también ha sido una marca nueva que vamos a llevar Sport y estamos ahí pues con los últimos retoques pero bueno tenemos ya todo listo y la verdad que se nota estamos muy contentos oye con ganas dime que sí me has dicho antes que vas a empezar ahí tal con ganas tal dime que sí que tenemos que esperar este año Julen de ti a ver pues yo se va voy a poner toda la carrera y desde la primera carrera primero que se me vea y luego pues ya cosechar algún personalmente donde estoy e intentar recoger algún fruto que es lo que todos queremos este año pues a ver voy a mi idea es seleccionar bien las etapas que se me adapten pero yo donde mejor me defiendo son cogiendo escapadas así con un poco de belleza y de ahí que se va seleccionando la carrera y a ver dónde puedo llegar y es donde mejor me encuentro en carrera donde más me voy y cuando me veo siempre un poco por delante pues un poco esa inspiración que me da porque otras veces que pruebo a guardar a guardar no tengo la suficiente calidad bueno pues yo donde mejor me veo en etapas duras donde cueste un poquito la fuga y de ahí que se pueda dar más para delante y que yo voy por delante caminando y luego voy a cogiendo por delante pues mira es que guardar no es fácil es que la gente piensa que al final están siempre los mismos delante y siempre va a haber alguno mira el otro día comentaba y no sé qué opinarás tú porque yo creo que este año va a ser un año especial sobre todo por ese campeonato del mundo en agosto que dices al final que cambian cambian un poco los calendarios y tal y cual dices joer ostras es que va a querer estar todo el mundo en los mejores momentos pero es que estoy convencido que según arranque la temporada y según lleguen las carreras como París Nice y demás ya vamos a empezar a ver los mismos delante por lo tanto dices encima que la temporada digamos casi casi podemos decir que se acorta un poquito lo que vamos a ver es que es que guardar guardar para pegarte en cualquier carrera con un grupo ahí selecto de 15-20 corredores es muy complicado y yo estoy contigo o sea yo creo que hay ciertos movimientos que hay que hacerlos de lejos hay que buscar la fuga y a partir de la fuga intentar jugar en grupos un poquito más pequeños porque es muy difícil ganar ahora mismo una carrera en el mano a mano pero para cualquier corredor me da igual que sea del world tour que de cualquier otra categoría o sea es muy difícil muy complicado complicado como dices está claro al final los elegidos son los que son y están donde están entonces bueno pues cada uno sabe qué tipo de corredor es dónde me puede destacar y tiene la oportunidad de yo me conozco y sé dónde voy bien entonces tengo que apostar por dónde por dónde puedo sacar el beneficio bueno o sea que te vamos a ver en fuga lo que está claro es que vamos a ver en fuga que te vamos a ver con piernas y y como te vimos el año pasado en alguna en alguna ocasión por lo menos luchando yo yo siempre digo que para mí el premio yo he estado bastantes años currando en la en la radio y yo a diario siempre valoraba el lo difícil que es coger la fuga lo difícil que es mantenerla pero sobre todo lo difícil que es cogerla tú sabes bien que coger una fuga no es fácil que no no se regala nada en el pelotón siempre hay intereses y sobre todo cuanto más categoría tiene la la carrera es mucho más difícil porque hay que si no es el premio de la montaña es que uno va el 15 en la general y nos puede quitar tiempo y no se quiere descolgar si no están los puntos de la regularidad o si no las pocas oportunidades que tienen los hombres rápidos para tirar por detrás porque siempre hay un porqué yo creo que el mérito que tienen corredores como tú valientes y de estar ahí yo creo que muchas veces no se refleja en el resultado porque muchas veces después cuando se conecta o bien la radio o bien la televisión dices ostras pues es que ha sido neutralizado pero bueno yo lo que sí que te animo desde aquí es a que soy Ulen hay que seguir peleando a tope nosotros te vamos a animar desde aquí sobre todo que empieces el año bien que yo creo que es importante antes lo has dicho y estoy completamente de acuerdo en eso que si empieza bien la temporada al final es un aliciente para el resto o sea que yo desde aquí ánimo y a tope muchas gracias Joseba vamos a seguir los dientes por ver pues nada Julen te despido desde aquí que sigáis bien en la concentración que que bueno y sobre todo muchísima salud vale que es lo lo más importante dar recuerdos por ahí a toda la tropa y eso que sigáis que sigáis fuerte venga cuídate mucho muchas gracias y nada y a todos vosotros pues bueno emplazaros al siguiente al siguiente Insight en el canal de ciclismo a fondo comienza la temporada ya nos lo comentaba Julen yo creo que con ilusión en cada una de las escuadras con ya todos los test hechos desde el material hasta el físico hasta los grupos de trabajo las carreras los calendarios una temporada yo creo que además que tiene su aquel la vuelta es dura por lo tanto quien piense desde ya en la vuelta va a tener que programar la temporada muy bien y por eso yo creo que la del 23 va a ser una temporada especial para nosotros importante las carreras se ponen en marcha con protagonistas estamos viendo lo que está ocurriendo pues eso sobre todo en Dundander está San Juan Valencia yo creo que tenemos carreras para para aburrir y sobre todo algo muy importante muy importante posiblemente para cuando veáis este vídeo ya se habrá celebrado la Copa del Mundo de Zico Cross en Benidorm pero nos quedará el Campeonato del Mundo que también veremos un duelo yo creo que más que importante desde aquí desde Victoria con un poquito de mal tiempo ahora que se nos está yendo toda la nieve pero bueno os despido hasta el siguiente Insight un abrazo nos vemos chao a favor un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo